Jorge del Castillo debe renunciar. Con la experiencia que vos has tenido ya en el gobierno, has sido viceministro, no eres un militante que recién aparece y eres un político pobreadísimo, ¿qué debería hacer el presidente Alan con el nuevo gabinete? ¿Qué crees tú que debería hacerse por el bien del país, por el bien del partido, por el bien de la izquierda aprista? Para mí los ministros son políticos en ese sentido. Y deben saber manejar políticamente las administraciones. Deben tener capacidad administrativa también. Y ordenada, coordinada dentro de los parámetros políticos que es la esencia de una gestión pública. La eficiencia se logra con la preparación. Nosotros tenemos el gran problema de la gestión, de la gestión pública es mala. Entonces, busquemos cuadros que tengan preparación política y preparación administrativa, técnico-política. Entonces, dentro de un ministerio, el ministro debe dedicarse a la parte política, el viceministro a la parte técnico-política-administrativa, y así sucesivamente se cumplen los programas. Hay que tener un marco teórico y hay que estar referenciado a una experiencia. No se puede poner de ministro a alguien que nunca ha ministrado ni siquiera un kiosco, o que nunca ha tenido bajo su mando personal, que nunca ha manejado recursos ni proyectos en su vida. Y si nosotros apreciamos en el mundo cómo son los ministros, cómo llegan a ser ministros, han sido funcionarios. El ejemplo lo tenemos hoy día, de Sarkozy. No es un improvisado. Ha venido de ser ministro del interior, ha venido de ser regidor de pueblito. Entonces, hay una formación, una carrera política que culmina dentro de una selección natural competitiva y orientada, pues, doctrinariamente, ideológicamente. Y nosotros tenemos la gran suerte de estar con un marco extraordinario de protección política.